La Corte no se toca, 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 la Corte no se toca. En distintos puntos del país, los mexicanos tomaron las calles para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Playa del Carmen, más de 50 integrantes de la sociedad civil, salieron a las instalaciones del nuevo Palacio Municipal para manifestar su apoyo a la Suprema Corte en el marco de los ataques del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en contra de los ministros que en diversas ocasiones han frenado iniciativas presidenciales por considerarlas inconstitucionales. La marcha llamada La Ley es la Ley fue convocada en al menos 58 ciudades del país. Pero la verdad sentimos que la Suprema Corte de Justicia está haciendo su labor, aunque no todos los ministros. Y entonces hemos visto que paulatinamente el señor López Obrador, cuando no le parece algo, empieza a denotar a las personas. Ahí tenemos a Lorenzo Córdoba, que bien o mal, ya cumplió con su trabajo. Tenemos en este momento a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la licenciada Norma Piña, que pues está para nosotros, está haciendo un buen trabajo, porque aquí la ley sí es la ley. Bueno, lo que nosotros creemos, más bien nos hemos dado cuenta, es que el gobierno, a través tanto del Ejecutivo como de varios políticos, pues lo que se han encargado de hacer es denostar el trabajo de la Suprema Corte, pensando en que es una situación que debería de ser así, cuando en realidad nosotros estamos de acuerdo en que la ley tiene que ser como lo dicta la Constitución. Con imágenes y edición de Pepe Mata, para Notivision, Edgar Olivares.